Les voy a pedir disculpas porque no he podido preparar el tema de gastroparesia diabética pero he visto por conveniente hablarles sobre el hígado brazo, el manejo y el tratamiento es una patología actual, no solamente de adultos, de jóvenes, sino también de niños Entonces, la esteratopatitis no alcohólica o hígado graso no alcohólico se considera actualmente como una de las enfermedades crónicas del hígado más frecuentes en el mundo occidental El hígado graso siempre es benigno, mientras que un 25% de los pacientes con hígado graso con degeneración o un grado de fibrosis puede llegar a ser cirrosis en un periodo de 10 años Una línea de tiempo que podemos decir que en 1836, Addison ya atribuye los cambios grasos en el hígado a la ingestión exagerada de alcohol, es una de las primeras causas En el año 1849, Ronitansky señala posible evolución del hígado graso a cirrosis hepática En 1902, Gilbert individualiza la esteratosis hepática del genínico La grasa no asociada al consumo de alcohol En 1919, Gilbert y Surmo, primera monografía que aborda el estudio fisiopatológico de la esteratosis hepática En 1935, Carl dice la introducción de la biopsia hepática dirigida y el desarrollo de la laparoscopía para hacer el estudio En 1939, Iversen y Carl hacen una sistematización de la punción biopsia del hígado para determinar el diagnóstico En 1962, Taller describe la hepatitis en el hígado graso La próxima En 1979, Ander indica el hígado graso, la hepatitis y la cirrosis en pacientes obesos En 1980, Luiglin y colaboradores indican la esteratosis hepatitis no alcohólica que se presenta en este grupo de pacientes En 1999, Matteoni indica la clasificación histológica del hígado graso no alcohólico Y Brun hace la gradación histológica y el estadio de la esteratosis hepatitis no alcohólica En el año 2000, diversos autores indican la enfermedad del hígado graso no alcohólico y el síndrome metabólico Hay una descripción y una asociación de esta patología al síndrome metabólico El concepto de esteratosis hepática es la acumulación de lípidos, principalmente triglicéridos que deben exceder el 5% del peso del hígado Corresponde a la aparición de grasa visible en la célula hepática ya como lesión hepática importante por sí misma o como expresión de un trastorno general del metabolismo hepático de la grasa o de una movilización excesiva de los lípidos almacenados La próxima Se pensaba que el hígado graso solo se producía en personas que tomaban cantidades excesivas de alcohol de manera continua En 1980, científicos estadounidenses describieron una serie de pacientes que no tomaban alcohol pero presentaban una enfermedad hepática Se caracterizaba por la presencia de depósitos anormales de grasa que se acumulan en las células hepáticas indistinguibles de los que se observan en los pacientes alcohólicos Se demuestra que el hígado graso puede aparecer también en personas que no acusan del alcohol Aquí tenemos una serie de imágenes que ya ahora es frecuente niños obesos, inclusive en edad de lactancia y tenemos en edad escolar y le dan a adultos ya con una patología de hígado La próxima La forma benigna el hígado graso simple con depósitos de grasa sin otras alteraciones en la biopsia de hígado La estreatohepatitis o hígado graso con inflamación son depósitos de grasa más alteraciones inflamatorias y degenerativas como la fibrosis que puede presentarse en un 25 a un 30% Por último, la forma más grave, la cirrosis hepática que supone un factor de riesgo muy importante para la aparición del cáncer de hígado hígado graso más inflamación igual una cirrosis hepática Factores causales, factores metabólicos, la obesidad, la diabetes de tipo 2 la dislipidemia, los procedimientos quirúrgicos como la resección extensa del intestino delgado la gastroplastía por obesidad mórbida este es el procedimiento que está de moda todos quieren hacerse ahora para ser flacos tratamiento con fármacos, amiodalona, corticoides es uno de los medicamentos que tienen que tener mucho cuidado cuando el paciente usa corticoides generalmente empieza a aumentar peso ¿Y qué pacientes utilizan corticoides con antiinflamatorios? pacientes reumáticos, artríticos que tienen enfermedades de colágeno entonces ellos están con mayor convención a hacer aumento de peso Estrógenos sintéticos las mujeres que usan anovulatorios y tenemos también una gran proporción de mujeres que va desde la juventud hasta la edad adulta que están utilizando en forma desmedida la depoprovera uno por su bajo costo y otro porque es muy simple y es muy fácil se coloca la inyección cada tres meses y no tienen ningún tipo de precaución y empiezan a aumentar peso y empiezan a aumentar peso o hay trastornos ya con acumulación de grasa entonces yo trabajo en un centro en Sucre que atienden a las mujeres ahí me encargo de hacer ecografía y veo la gran cantidad ya hay personas jóvenes jóvenes de 15 años que ya están haciendo uso de la depoprovera si no hacen uso de la depoprovera si no hacen uso de la depoprovera hacen uso de la mesigina que también son hormonas mensuales entonces empiezan a tener ya mayor protección al aumento de peso sulfasalacina el método trexato los antiinflamatorios la miseria de otros factores que podemos mencionar son la exposición ocupacional a hepatotóxicos la lipodistrofia parcial el síndrome del aceite tóxico y enfermedades metabólicas del tipo hereditario clasificación del hígado graso cuatro tipos diferentes en función del grado de la lesión hepática tenemos el tipo 1 o hígado graso simple el 2 hígado graso más inflamación el tipo 3 hígado graso más degeneración celular y el tipo 4 que es el hígado graso más degeneración celular y más fibrosis este tipo de pacientes al cabo de 10 años ya va a tener una cirrosis la próxima factores de riesgo de fibrosis en pacientes con hígado graso una edad mayor a 45 años un índice de masa corporal mayor a 28 kg por metro cuadrado una transaminasa ART mayor a dos veces su valor normal el cociente de las dos transaminasas la GPT y la GEOT mayor a 1 y un cociente de la GEOT mayor a 1 también triglicéridos elevados en sangre presencia de enfermedades asociadas tanto la obesidad o si también está combinado obesidad la diabetes la próxima el hígado graso en su forma macroscópica y en su forma microscópica los criterios diagnósticos de esta enfermedad o este ato de hepatitis no alcohólica es la exclusión de un consumo excesivo de alcohol menos de 20 gramos por día una exclusión de otras causas de enfermedad crónica del hígado una biopsia hepática compatible esto indica por ejemplo en la exclusión de otras causas de enfermedad crónica del hígado las hepatitis crónica y tenemos una secuencia de la evolución de esta patología la obesidad va a ser una estatosis hepática en sus diferentes grados hemos dicho 4 grados de hígado graso a este hígado graso se puede asociar una enfermedad inflamatoria lo que se llama una esteato hepatitis y con el tiempo va a evolucionar una cirrosis esta cirrosis también puede evolucionar un impacto carcinoma celular entonces tenemos una evolución de todas estas patologías y que como les decía no es ya tan infrecuente tenemos una frecuencia bastante aumentada y que no solamente la vamos a ver en pacientes obesos sino también en pacientes delgados ¿por qué? porque en los estadios de desnutrición que puede tener por ejemplo una paciente gestante que ha tenido una fórmula gestacional de 6, de 7, de 8, de 10 hijos va a ir presentando una alteración tanto hormonal como también la metabólica por los hermanos repetidos y puede tener un grado de desnutrición aquellos pacientes también que tienen enfermedades crónicas llamemos pacientes que están con diarreas llamemos pacientes que son propensos a sufrir otro tipo de degeneración por ejemplo aquellos pacientes que tienen un problema de úlcera o un problema de complicación que han tenido que someterse a una cirugía receptiva todavía tenemos ese tipo de pacientes los que han hecho una gastectomía tipo vitro 1, vitro 2 o aquellos pacientes que tienen también un síndrome de mala absorción van a tener un estado de desnutrición que va a llevar a un cambio graso del hígado la próxima enfermedad del hígado graso homoalcólico abarca el espectro que va desde la U desde la estratosis simple hasta la cirrosis la histología que nosotros podemos ver en estos pacientes un hígado graso esos tres estratos principales del cuarto hemos mencionado que son alteraciones ya de la estructura celular una estratosis hepática con sus diversos grados de actividad negro inflamatoria y un estadio con grado de fibrosis para llevar a la cirrosis hepática en el estadio de cirrosis hepática ya nosotros no podemos mencionar o no podemos distinguir si esa cirrosis ha sido por abuso de alcohol ha sido por una hepatitis crónica o ha sido por una inflamación continua por depósito de grasa entonces la cirrosis hepática ya se comporta como tal no interesa ya la etiología que ha llevado a esa cirrosis la próxima algunas definiciones el hígado graso no alcohólico que ustedes van a ver presencia de un incremento de la gracia en el hígado que no está asociada a esta excesiva infección de alcohol y el síndrome del hígado graso que no debe ser equivalente a la simple estatosis la próxima la esta hepatitis no alcohólica es un término reservado para formas histológicas más severas del hígado graso no alcohólico con daño grado 3 o 4 de la clasificación de Mateoni o un balonamiento de patocitos y ya una fibrosis de segmentos de hígado entonces tenemos las diferentes muestras histológicas aquellos depósitos y les voy a mencionar que hay dos tipos de depósitos de grasa las macrovesiculares como estas y las microvesiculares la próxima tenemos la esteato hepatitis metabólica término propuesto para describir el hígado graso con evidencia de un daño celular que va en progreso sin una etiología determinada pero con asociación al síndrome metabólico la próxima términos en español que nosotros vamos a encontrar una enfermedad hepática por depósito de grasa o una hepatopatía de grasa no alcohólica son sinógenos la próxima sospecha clínica cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico factores de riesgo resistencia insulínica obesidad tenemos ya paciente que ya está con la diabetes tenemos los pacientes que tienen una hipertriglicemidemia y tenemos pacientes ya hipertensos como dos tenemos el trastorno del metabolismo lipídico tres pacientes que han recibido nutrición pariteral total por largo tiempo y tenemos pacientes con pérdida de peso grave o sea pérdida de peso en poco tiempo ¿no? aquellos pacientes que se someten a una dieta muy estricta muy rigurosa y la nutrición pariteral total en pacientes que tienen procesos de pancreatitis ¿no? es donde más nosotros hacemos uso de nutrición pariteral la próxima diagnóstico de hepatoterapia de grasa no alcohólica ¿no? fármacos que podemos mencionar la miodarona el indiasen el panoxifeno los esteroides el tratamiento antirretroviral en la parte de la sospecha clínica los higiénicos dietéticos ingestión abundante de carbohidratos es la etiología más frecuente que tenemos acá en nuestro país pacientes que sobrepasan la cantidad diaria necesaria de carbohidratos nuestra dieta es muy rica en carbohidratos nuestros platos llevan mayor cantidad de carbohidratos en relación a la proteína haremos un análisis por ejemplo picante ¿qué es lo que tiene? ¿tiene arroz? ¿o tiene fideos? ¿tiene pata? ¿tiene chuño? y a eso recién asociamos la proteína que puede ser del pollo o sea puede ser también de gícero picante de cola picante mixto de lengua pero ven la mayor cantidad de alimento es a base de carbohidratos y si mencionamos otros platos también entonces un 96% de carbohidratos de manienta nos va a llevar a una obesidad ingestión abundante de grasa animal un 93% y la no práctica de ejercicio físico quiere decir el sedentarismo un 96% ¿por qué se da este sedentarismo ahora con mayor énfasis? por el uso de las computadoras los celulares entonces los niños ya ni siquiera quieren salir a caminar hacer ejercicio entonces todos están con sus celulares con sus videojuegos y ya no hay la actividad física necesaria ya no queremos caminar todos quieren tener un auto una vagoneta o si pueden tener tres mejor entonces nadie quiere hacer ejercicio esa es otra actividad en Europa en Europa se ha hecho una campaña últimamente si ustedes se han fijado en la tele también en los informativos que hay en internet de volver a la práctica de juegos infantiles que han hecho en todos los colegios en todas las escuelas han dedicado un día a la práctica de este tipo de juegos ¿no? a la pelota a la rayuela a la mancha que me llaman ¿no? cuando trataban de hacer caer la pelota o de golpear con la pelota al otro con el teniente jalar la cuerda todo ello o saltar la cuerda precisamente para incentivar la actividad física y que se evite el sobrepeso en los niños ¿no? entonces la actividad laboral en cuanto a este tipo de riesgos que pueden tener amas de casa las principales porque todo el tiempo están comiendo en la casa técnicos medios cocineros trabajadores de gastronomía oficinistas dirigentes entonces hasta que ese tipo de estudios se ha hecho ¿no? los síntomas que nosotros podemos tener de este tipo de pacientes los pacientes asintomáticos un 20 a 27% fatiga un 50 a un 73% molestia a nivel del hipotorio derecho 25 a 48% enema de miembros inferiores sobre todo de un 2 a un 10% y hay un clurito que se menciona en una cantidad de un 0 a 6% la próxima la sospecha clínica ¿no? molestia y dolor y un 86% direcciones lentas pesadas un 83% repletura quiere decir una distensión postrandial aquellos pacientes que comen ya se sienten bastante distendidos puede que tenga una gastritis ¿no? como hemos mencionado hace rato un 79% la flatulencia un 68% la próxima ¿qué signo nosotros vamos a sacar de este paciente? un examen físico normal entre un 19 y un 30% una hepatomegalia que ya se pueda palpar 25 a 53% estigmas de enfermedades hepáticas tiene un 5 o un 16% edema como hemos mencionado 10% intericia en un 5% y una esplenomegalia también en un 3% la próxima otros signos con mayor frecuencia va a ser el sobrepeso el 96% de los pacientes con un hígado graso van a tener sobrepeso una hepatomegalia asociada a este hígado graso va a ser un 36% la próxima entonces hay que excluir un consumo excesivo de alcohol hay que excluir otras causas de enfermedad hepática crónica como las virales lesiones histológicas típicas de una estereopatitis grasa típicamente macrovesicular con degeneración con necrosis hepatocelular con inflamación con infiltrado mixto pueden observarse cuerpos de mayori y fibrosis de intensidad variable entonces pero ¿qué estamos viendo en la actualidad? que puede ser mixta la etiología porque generalmente los pacientes alcohólicos empiezan siendo pacientes que hagan que les gusta comer y les gusta beber ¿no? entonces empiezan a ganar peso con el consumo de alcohol empieza a ganarse peso entonces acá tal vez en el medio nosotros podemos tener una etiología mixta que tal vez no la podamos excluir así enteramente de una ingesta de alcohol puede ser una asociación mixta de otras cosas sobre todo en pacientes varones la próxima en el laboratorio que es lo que vamos a tener una transaminasa glutámico-xaracética normal o cuatro o cinco veces por el valor normal tenemos una transaminasa glutámico-pirúrica normal o cuatro o cinco veces también su valor aumentado una fosfatasa algarina normal como también dos veces por encima del valor una relación de estas dos transaminasas usualmente menor de que uno las bilirubinas pueden estar elevadas en un estadio avanzado la albúmina también puede estar disminuida en estados avanzados ya con una asociación de cirrosis y el tiempo de protropina puede estar prolongado también cuando ya hay una cirrosis instalada en ese hígado la próxima exámenes de laboratorio las transaminasas son de rigor tanto la pirúrica como la sanacética y la relación que hemos mencionado la próxima la imaginología que nosotros podemos tener para detectar un hígado graso a través de la ultrasonografía tiene una sensibilidad de dos cruces y la resonancia magnética tiene tres cruces la especificidad es mayor en la resonancia y también el costo está de moda ahora la resonancia magnética todos quieren hacerse ahí en el hospital van a consultar por todo y por nada todos quieren hacerse la resonancia pero vemos que tiene indicaciones específicas no solamente por el costo sino también porque se usa en un medio de contraste que también es de alto costo o sea que tenemos que valorar el beneficio que nos puede aportar esta fe el ultrasonido lo tenemos en todo lado todos pueden hacer una ecografía ahora inclusive los médicos generales o los médicos de provincia se les ha dotado casi a todos los puestos de provincia de equipos de ecografía entonces tiene una sensibilidad de un 88% una especificidad del 87% un valor predictivo como prueba positiva del 95% un valor predictivo de prueba negativa de 73% y una eficiencia para diagnóstico de un 88% entonces lo mismo que la graduación que hemos mencionado tenemos un hígado graso leve cuando hay una infiltración de grasa por debajo del 33% por encima del 33% de un 60% es el grado moderado cuando ya hay un aumento de la grasa no se ven los vasos ni los conductos en forma notoria y un grado 3 donde hay un aumento considerable de la glándula hay zonas donde hay ya un borramiento del diafragma y el hígado es mucho más palpable y es mucho más brillante entonces hay una infiltración de grasa en ese hígado de más del 65% la próxima tenemos ahí el estudio geográfico como ustedes verán esta imagen que está a la derecha ya es un estadio presirrónico hay nódulos el hígado ya es granular es brillante ya ha perdido estructura fina homogénea y ya tenemos alteraciones que pueden considerarse de una cirrosis y aquí abajo tenemos la tomografía donde el hígado se lo ve negro resaltan los vasos al revés de lo que vemos en la ecografía y es mucho más fácil de detectar la molería de presía haciendo una ecografía al paciente el valor diagnóstico de la naparoscopía se ha hecho este tipo de estudios porque ahora ya se está abandonando la práctica de hacer la punción para hacer una biopsia hepática la punción trans pariental para obtener un pedazo de hígado ¿por qué? porque algunas de las biopsias salían negativas por ejemplo si hay una cirrosis en ese hígado puede que la aguja llegue en una porción del hígado que está todavía conservada entonces nos va a salir un estudio digamos biópsico normal siendo que ya tiene alteración alrededor entonces ahora se ha hecho la propuesta de utilizar la laparoscopía diagnóstica para poder obtener una biopsia del hígado ya dirigida en una zona donde se presenta alteración próxima y tenemos las diferentes imágenes ven ahí un hígado brillante amarillo ya hay un aumento del hígado como ustedes ven ya no es ese otro color un poco rojizo es más amarillero para alcanzar el diagnóstico de esta esteatohepatitis nalcohólica se requiere la histología hepática para obtener información pronóstica de una esteatosis benigna o una esteatohepatitis que va en progresión para obtener información del estadio de la enfermedad el grado de la fibrosis sobre todo las condiciones necesarias para el diagnóstico histológico para hacer estrés una esteatosis macrovesicular en la zona 3 palanamiento de los hepatocitos y una inflamación mixta de los homologios hepáticos la próxima la biopsia hepática la degradación histológica y el estadio de esta inflamación el grado A van a ver ahí todas las actividades que va a presentar en la biopsia el grado de la actividad necroinflamatoria para poder hacer la diferenciación a nivel microscópico la próxima el sistema también se tiene un sistema de puntuación histológica para ver la severidad histológica de la patopatía grasa determinando una puntuación de actividad una puntuación de fibrosis la próxima y tenemos la estratosis simple y una estratopatía alcohólica al otro lado la próxima una cirrosis micronodular con estetosis esta es la más difícil de diagnosticarla inclusive por imágenes a veces ni por la tomografía se puede hacer la diferenciación de una cirrosis micronodular y por ecografía igual y los cirujanos son los que tienen mayor son más reacios aceptar este término de un hígado graso cuando se le informa por ecografía porque ellos ya esperan ver un hígado grande amarillo ya con alteraciones estructurales y no el estudio histológico que es el que nos va a dar en su estadio inicial ¿no? la próxima con una cirrosis hepática ahora ya quieren ver un hígado así para decir recién que es un hígado graso la próxima ¿cuándo se hace la biopsia? pacientes mayores de 45 años de edad con pruebas hepáticas elevadas de desconocido origen pacientes de todas las edades con pruebas hepáticas elevadas y al menos dos manifestaciones del síndrome metabólico la próxima y tenemos el dato de lo que hace la resistencia a la insulina la disepidemia que va a presentar la estratosis la inflamación el estrés oxidativo de las células y para determinar una estratos de hepatitis no alcohólica en la actualidad los medicamentos más promedores para el tratamiento de esta enfermedad son la metfamina la rociglitazona la pioblicazona mejorando la resistencia a la insulina que es el trastorno metabólico que produce la acumulación de grasa en el hígado la próxima entonces yo quería mencionarles este tema porque muchos no están viendo la magnitud ¿no? de la gravedad que tiene este cuadro vemos un paciente un niño gordito y a todos les gusta ver ¿no? un niño gordito pero vemos también que esta obesidad infantil se está duplicando cuando ya llegan a la adolescencia son pacientes que tienen mayor edad pero también tienen mayor índice de masa corporal y ¿qué decir? cuando ya llegan a la edad adulta entonces si a esta obesidad se le suma la hipertensión cortada y se le suma la dislipidemia con triglicéridos y colesterol alto vamos a tener un aumento de pacientes diabéticos y al tener pacientes diabéticos vamos a tener mayor aumento de esta patología ¿cuál es la digamos así la gravedad de este cuadro? de la obesidad del hígado graso es la diabetes ¿no? se está aumentando la diabetes infantil y la diabetes juvenil y se está aumentando también este tipo de patología hay pacientes que tienen dolor que tienen esos trastornos indefinidos ¿no? tienen una una sensación de saciedad precoz tienen digestión lenta y todo se achaca a su gastritis todos tenemos gastritis en algún unos con menor grado otros con mayor grado y todos tengo gastritis pero no saben que a veces está pasando una inflamación en el hígado por depósito de grasa a mayor consumo de grasa o de hidratos de carbono con aumento de peso del paciente hay mayor posibilidad de producir una inflamación en ese hígado entonces ustedes estarán escuchando está en boga ahora el uso de los omega 3 omega 6 omega 9 porque esta patología está inundando todo en Estados Unidos se está inclusive haciendo campañas para que puedan los niños tener una nutrición mejor equilibrada ya no apelar a las comidas rápidas ya no apelar a otro tipo de alimentación como los bombones las galletas toda esa serie de presentaciones que hay inclusive se están haciendo campañas para cambiar la dieta en las escuelas los niños allá pasan todo el día en la escuela y a las 5 de la tarde recién regresan entonces están haciendo un balance y un cambio en el tipo de dieta los pacientes ahora los niños solo quieren ahora papas fritas hamburguesas pizzas y pollos fritos y este tipo de comidas es precisamente la que va a producir esta patología entonces están haciendo campañas intensas para hacer cambiar el tipo de alimentación para hacer cambiar la actividad sedentaria que están teniendo con toda esta tecnología las computadoras los videojuegos todo ello que obliga al paciente a estar sentado y no hacer actividad física y están también haciendo están inclusive disminuyendo la edad para el uso de ciertos medicamentos ¿cuál de ellos ustedes creen que ya se puede utilizar en los niños de 12 años menores de 16 años la FDA ya ha aprobado el uso por ejemplo del Orlistat para niños para evitar precisamente esta progresión de diabetes de hígado graso y de cirrosis a menor edad entonces la metformina también ya se la está usando nosotros como gastroenterólogos estamos ya con un esquema para tratamiento a base de la metformina aquellos pacientes que ya se les diagnostica por ecografía un hígado graso en sus diferentes graduaciones y que a través del laboratorio también recibimos alteraciones de la transaminasa y de la fosfatasa alcalina con un tiempo de protromina también alterado ya empezamos a hacer tratamiento con la metformina se indica 850 miligramos tres veces al día pero es muy raro a veces poder hacer un seguimiento de este tipo de pacientes entonces estamos empezando con una dosis menor puede ser indicada por ejemplo de la bioglitazona 125 miligramos al día y también indicada de la metformina pero la literatura actual indica entre 500 a 875 850 miligramos de metformina después de cada comida entonces hay que valorar en qué pacientes nosotros tenemos que hacer esta asociación de la metformina para poder tener un mejor resultado qué efecto secundario tiene la metformina como médicos generales tienen que saber ¿no? qué efecto secundario más frecuente tiene la metformina la acidosis láctica entonces hay que saber indagarle al paciente si no ha tenido alteraciones de este tipo calambres diarreas y alteraciones en lo que es el pH entonces tienen que hacer un uso muy cuidadoso y sobre todo vigilando ¿no? los efectos secundarios que pueda tener y sobre todo si el paciente es disciplinado para hacer el tratamiento porque si nosotros vamos a hacer un tratamiento farmacológico tenemos que empezar primero con el tratamiento de la dieta y la actividad ¿cuál es el primer pilar para el tratamiento de un hígado graso? es la dieta tenemos que cambiar la dieta tenemos que cambiar la actividad física del paciente aquel paciente que no hace actividad física pues tenemos que indicarle que por lo menos haga caminatas caminatas de una media hora a una hora por día pero tenemos una desventaja en estos pacientes son pacientes que son gordos que son obesos ¿qué problema tiene el paciente obeso? tiene dolor de las rodillas de la columna entonces apenas algunos pueden caminar y si nosotros los mandamos a caminar vamos a tener ya un problema si nosotros los mandamos o queremos mandar al gimnasio ese paciente va a tener problemas igualmente entonces hay que ir haciendo un cambio de la actividad física por lo menos empezando con caminatas caminatas cortas y luego ir aumentando a pasos más más rápidos hasta llegar por lo menos a una hora la dieta la actividad física y si ambas cosas no dan resultado entonces recién tenemos que recurrir a la parte farmacológica podemos usar si el paciente es diabético pues ya va a ser de manejo de endocrinología o de medicina interna pero también podemos nosotros como médicos asociar el uso de la metformina la metformina la tenemos ahora en dos tipos de presentación la de acción la de acción normal y tenemos la de acción retardada donde la dosis que ustedes puedan usar se puede prolongar su efecto inclusive 12 horas tenemos la SR esa es la presentación entonces ustedes pueden hacer uso de 250 miligramos después de cada comida algunos dicen después de almuerzo y cena que son las comidas más principales y sobre todo con la cena ¿por qué? porque ahí tenemos que hacer degradar toda esa glucosa que hemos ingerido y que el organismo la pueda utilizar entonces generalmente se asocia con los dos con los dos tiempos de comida principales de almuerzo y la cena ¿qué tendría que hacer al revés? la dieta principal y la comida principal tendría que hacer el desayuno o sea que tenemos que hacer todo un cambio en los hábitos del paciente y si no tenemos ningún tipo de mejoría para este tipo de actividad tenemos que descartar otras causas para que se pueda producir un hígado graso ¿hay alguna pregunta que quieran realizar? los omega 3 los omega 6 se los está usando con mucho con mucho énfasis ahora ¿cuál de los omega 3 nosotros tenemos a disposición y es más barato? ¿qué tenemos para tomar el refresco? la linaza la linaza en toda su presentación sobre todo necesitamos el aceite que tiene y necesitamos también los demás componentes la linaza le sirve a ustedes para la diarrea y también le sirve para el estreñimiento porque la cáscara de la semina le ayuda para el estreñimiento y la pectina que tiene esa forma gelatinosa que adquiere cuando nosotros remojamos la linaza sirve para la diarrea entonces y el aceite es el que nos sirve como omega 3 para el tratamiento de este tipo de pacientes hígado graso ¿por qué? porque va a ser una competencia entre el omega 3 y los ácidos grasos de cadena ¿no? libre para poder sacarlo del hígado entonces el omega 3 el omega 6 la linaza la semilla de chía que también es rica ¿no? en omega 3 de origen vegetal y también tenemos el omega 3 de origen animal ¿cuál creen que sea? que nos daban nuestras abuelitas y nuestras mamás en tiempo de invierno el aceite de hígado de bacalao ¿no? o el aceite de pescado porque los hay los de carne roja y los de carne blanca ¿no? el aceite de hígado de bacalao si es el que más representa también el de salmón entonces ahora hay presentaciones de este tipo de aceites omega 3 omega 6 y omega 9 el omega 6 generalmente está indicado más para las personas mujeres para las pacientes mujeres porque puede regular las hormonas sobre todo en la menopausia ¿no? y es también donde se puede producir este tipo de trastorno mayor acumulación de grasa a nivel del hígado y no solamente del hígado sino de toda la masa corporal entonces las mujeres van a hacer un aumento de peso en esta etapa de su vida de la menopausia ¿no? y ahí también pueden aparecer otro tipo de trastorno o sea que es muy importante para que vean tenemos nosotros acá alimentos que nos van a ayudar sin mucho costo la quinoa el garbanzo tenemos el amaranto todos estos tipos de cereales no les van a producir aumento de peso les van a ayudar a contrarrestar el otro tipo de grasa de origen animal que si es daquina yo creo que con esto hemos concluido